Aburetme 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 Cefalu, la chocalar, un muro, 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 un mu Te falo la mina, vine hoy suru, o rey vu ti manda una vine hoy suru Te falo la mina, vine hoy suru, o ya arulé me la vine hoy suru Te falo la mina, vine hoy suru, o rey vu le me la mina vine hoy suru Te falo la mina, vine hoy suru, o rey vu ti manda una vine hoy suru Te falo la mina, vine hoy suru, o rey vu ti manda una vine hoy suru Te falo la mina, vine hoy suru, o rey vu ti manda una vine hoy suru Te falo la mina, vine hoy suru, o rey vu ti manda una vine hoy suru ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!